De acuerdo al Centro de Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria 7, el número de mujeres que consumen alcohol ha crecido hasta en un 60%. Al culminar las actividades de la 25 Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo bajo el lema Alcoholismo en la Mujer, una verdad oculta, Martina Salinas Sorantes, coordinadora de enseñanza de enfermería, dijo que esta enfermedad es un problema de salud pública, donde actualmente las mujeres se encabezan las estadísticas. De esta campaña nacional es alcoholismo en la mujer, una verdad oculta. ¿Pero va en aumento? ¿Qué pasa? Efectivamente, nos hablaron más de un 60% ya en la mujer a comparación del sexo masculino. ¿Cuál es la proporción? ¿60 qué? Pues 60 a 40, ¿verdad? Entonces sí es una preocupación, es una preocupación dentro del sistema de salud pública. Es decir, consumimos más alcohol las mujeres que los hombres en este momento. Efectivamente, sí, por las cifras que nos dieron a conocer, nos pudimos dar cuenta de la realidad. Destacó que las autoridades que compartieron la información, dijeron que también en menores de edad se ha notado el consumo de alcohol, lo cual es algo preocupante. Comunicó que este es un problema social porque la mujer es el centro de una familia. Entonces, si la fémina cae en este problema de alcoholismo, se afecta al núcleo familiar. Salinas Orantes añadió que aunque no se tiene una tasa de derechohabientes con problemas de alcoholismo en el Issste, pero como instituciones de salud, se han sumado a todos los programas sectoriales de salud.